¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Primero, antes que nada, déjenme decirles que estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya después de un año, ya pude por fin pagar esta cosa que está aquí. Esto que es la computadora mía. Y sí, en este video les voy a decir cuánto me costó, cuánto me gasté. Me voy a enfocar más que nada en lo que tiene dentro, en los componentes, en todo, pues desde el gabinete y todo el interior. No me voy a, no voy a enfocarme en monitores que tengo, teclado, tapete, nada de eso. Nada, nada, nada más lo de adentro de la computadora. Ahora, ¿por qué después de un año? ¿Por qué no decirlo esos días en los que la compré? Bien, para empezar, después de un año, porque quería esperarme a acabar de pagarla, a ya poder decir, esta computadora es mía, totalmente mía, yo me la compré. No, no, gente. Yo tengo un trabajo, de esos trabajos que te esclavizan 8 horas, y de ahí la compré. Lo de YouTube, ya muchas veces lo he dicho, nada más lo uso para apagar el internet, la luz, y ya, no me alcanza para algunas otras cosas. En eso se me va todo. Pero eso explicaré en otro video, eso ya es otro tema, sobre el por qué no genera muchos ingresos mi canal de YouTube. Básicamente, pues es por los tutoriales, que los tutoriales de software o instalaciones de algo, ya YouTube lo desmonetiza, entonces pues no genera ingresos, ni como les he dicho yo. Y yo estoy aquí haciendo sus videos por gusto, porque ustedes están aquí y yo estoy aquí. Bien, me voy a enfocar en cuánto me costó esto, precio real de hace un año. Como les dije, si ustedes quieren ver el video donde la ensamblo, se los voy a dejar en la parte de la descripción. Y por aquí arribita va a estar saliendo una tarjetita. Aunque básicamente todos los componentes que tiene mi PC, los dejo en la parte de la descripción de todos los videos. De hecho, en este, ahí están todos. Pero aquí les voy a explicar todos los componentes que yo le puse, todos los componentes, el por qué elarme así. Pues para darles unos consejos, pues si ustedes quieren armarse una PC. La mía yo la considero entre gama media y baja. O sea, entre esas dos. No sé si alcance a llegar a media, pero alta no es. Ya ustedes que sí saben de PCs, pues ya ustedes a lo mejor van a decir. No wey, tu PC es una gama baja, yo tengo una más perrona. Ya, esa es su consideración. Empecemos con esta madre. ¿Cuánto me gasté en la PC? Eso lo voy a decir al final. Ahorita vamos a ver qué y qué le metí y cuánto me costó cada cosa. Y vamos a empezar a hacer la suma. ¿Por qué no? Voy a decirlo en pesos mexicanos. Y ojo, esto es hace un año de este video. O sea, cuando la ensamble, lo que me gasté hace un año. Porque últimamente han subido mucho los precios de las computadoras. Han subido mucho el precio de los componentes. Unos han bajado, otros han subido. Han estado muy variante. Bien, empecemos por el gabinete. Este gabinete que está aquí. Es un gabinete Howard Warrior Light Tint con ventana de acrílico. Así decía que era de acrílico. Pero resultó ser que es de cristal templado. Pues es todo este gabinete donde está metido. Que tiene una franja aquí a un lado de una luz que puedes cambiar. Es RGB. Todo negro totalmente. Este gabinete me costó 799 pesos. Bien, aquí voy a sacar la calculadora para ir haciendo la suma. Bien, me costó 799 pesos. Vamos a ponerle 799. Ahí está, 799 pesos. Esto fue... Ah, y cabe mencionar que en la página donde lo compré te ofrecían el ensamblado gratis. Pero yo quise ensamblarla yo por mi propia cuenta. Yo iba a comprar un kit de ventiladores. De hecho, son estos que están aquí abajo. Es un kit de ventiladores de... Eran dos. Dos nada más. Dos ventiladores con RGB. Pero al final resultó que no tenían. Que por error la página los vendió cuando ya no había stock. Y me dieron un kit de ventiladores Montfort. Creo que se llama Montfort. Bueno, por aquí se los pongo. Con ARGB. Y eran tres. Esos estaban más caros. Estaban como en 500 pesos. Pero por fue que fue error de página. Hasta eso que se los agradezco. Me respetaron el precio. Y me los dejaron en 375.27. Vamos a sumarle. Más 375.27. La fuente de poder. Muchos me dicen. Güey. Cuando ensambleé la PC. Güey. Esa PC no te va a aguantar con esa fuente de poder. Porque está bien fea. Y no es modulada. La marca es... Ten mal... Algo así. De hecho aquí dice. Es de 600 watts. No es modulada. Pero es buena. Según las especificaciones. Me decía que era de bronce. Pero resultó ser que no. No era de bronce. Pero tiene una gama media. A las básicas. O sea. Está la básica fea. De esas de computadora normal. Y siguen esta línea. Pero la mía es de 600 watts. O sea. Es buen wattage. Y son reales. Para que soporte todo el desmadre. Esta fuente me costó 944.53. Vamos a sumarle. Más 900. 44.53. Ahí está el total. Ahí está el total que llevo hasta ahorita. Esto también para que se dé una idea de cuánto cuesta más o menos una PC Gamer. Ya les dije. El gabinete. La ventilación. Y la fuente de poder. ¿Qué más lleva una PC así obligatoriamente? El almacenamiento. De almacenamiento. Yo ya tenía un disco de 1 TB. Pero era del 3.5 SATA. Ese lo tiene por aquí abajo clavado. Ese no gaste en eso. Porque ya tenía ese disco duro. Pero. Pero lo que sí les recomiendo a todos los que van a armar una PC. Y las quieren para el gaming. O para edición. O para cualquier cosa. La neta. Es que le metan el combo de un disco. De una unidad de estado sólido. Un SSD. Y un disco duro. Normal. Yo le compré una unidad de estado sólido. De 120 GB. Que fue esta. Una unidad de estado sólido. Una PNY. Esta fue la que yo le metí. De 120 GB. De hecho aquí está. Es el que está aquí. Hasta se ve más estético. Ese te da más velocidad. Ahí para cargar el sistema. Y programas que ocupes mucho. Y ya el otro disco duro. Lo dejas de almacenamiento. Nada más. Yo le metí este. Que me costó 599 pesos. Vamos a sumarle. Más 599. O sea. Recomendación. Métale un estado sólido. A su computadora. Ya sea el laptop. O esta. De hecho yo le metí también uno a mi laptop. Y en putiza. Arranca. Neta. Se ahorran un chingo de tiempo en el inicio. Y en ejecutar programas. Que ojo también. Mucha gente piensa. Y yo también era de esos. Que la memoria RAM. Era la que daba la velocidad. Y no. La velocidad consta. Del disco duro. De la velocidad de. De revoluciones. En este caso. Pues no es de revoluciones. Y el procesador. La RAM. Nada más te ayuda. Para tener más procesos abiertos. En ejecución. En tu computadora. O sea. Para procesar todas las tareas más rápido. Bien. Ya hablamos de todo esto. Ahora. ¿Qué más le metí? Todo esto. Pues. Obviamente tiene que ir montado en algo. En la tarjeta madre que está atrás. Esta si yo me encapriché. Y dije. No. Yo quiero esta. Yo quiero esta. Yo quiero esta. Desde que la vi. Es una B450 Aorus Lite. Es para microprocesador AMD Ryzen. Ahorita le digo cual le metí. Está muy bonita esta tarjeta. La neta me gustó. Porque tiene compatibilidad para RGB y ARGB. Y aparte tiene. Como se ve aquí. El logo en RGB. Puede cambiar de color. Ahí lo tengo estético en uno. Y también. Lo del audio de esta rayita. También cambia de color. Está muy perrona. Trae para 4 RAM. Está muy chida la neta. Trae dos ranuras para M.2. Está muy buena. Lo que viene siendo la tarjeta madre. A mí me gustó. Desde que la vi. Dije. Quiero esa. ¿Y cuánto me salió el chistecito de querer esa? Me costó 2.999 pesos. En aquel entonces. Ahorita no sé si la vendan todavía. Vamos a poner 2.999 pesos. En aquel entonces eso costó. Y ahora. Pero Emo. ¿Pero con qué procesas todo eso? Con un procesador. Pero primero déjame decirles. La tarjeta de video. Aquí hay muchas opiniones encontradas. Ya que nos dicen. No. Metele AMD. No. Metele Nvidia. No. No metas esta. No. No metas esta otra. Yo en este caso. Si les recomiendo no comprar una tarjeta de video muy barata. Porque hasta cierto punto después. Ya no van a poder correr los juegos actuales. O se les va a sobrecalentar Machine. Yo en mi caso me compré una. No sé en qué gama este. Pero tampoco es de las más bajas. Es una Shapira. Es una tarjeta de video Radeon RX 570 de la marca Shapira de 8 GB de RAM DDR5. O sea no está tan madreada. Si aguanta. Si se preguntan que ejecuto que he jugado en esta compu. He jugado Fortnite. He jugado Warzone. He jugado GTA V. He jugado Resident Evil 3. El de hecho el VJ también lo corre bien. He jugado también los Crash. Los remasterizados y el 4. Todo perrón. Y pues ni se diga los emuladores. Es una Shapira de 8 GB. Está muy bonita la neta. Me gustó la estética. Aunque si me hubiera gustado más. Que le metieran alguna luz por aquí. Ya después me di cuenta que las versiones Nitro son las que traen la luz. Pero bueno eso lo de menos. Jala muy chido. No me ha fallado nada. No se calienta mucho. Está fresca la pana. ¿Qué procesador le metí? Un procesador para todo este desmadre. Para que agilizar a todo. Le metí un AMD Ryzen 3600 de 6 núcleos a 12 hilos a 3.6 GHz. Pero la desventaja de este microprocesador está un poco más barato. Pero ocupa a huevo una tarjeta de video. Porque no trae gráficos integrados. O sea que es 100% dedicado a procesar. Nada más. No trae gráfica integrado. Que es mejor. Porque así le deja todo a la tarjeta gráfica. Que es lo ideal. Para que el procesador nada más haga sus procesos. Y la tarjeta gráfica se encargue. O sea esa parte. Es como tener dos procesadores. Trabajando por separado. Pero cada uno en específico. Para esa cosa. Ahora. Se me pasó decirles cuánto me costó la tarjeta de video. En aquel entonces la tarjeta de video me costó 3699. Vamos a sumarle 3699 pesos. Eso me costó. Pero ahorita no sé cuánto anden. No sé si la hagan todavía. Y creo que las tarjetas de video son lo que más caro que hay ahorita. ¿Cuánto me costó el procesador? El procesador también fue otro gasto. Fueron 3,899 pesos. Más 3,899 pesos. ¿Qué más le metí? La memoria RAM. Son dos memorias RAM de 8 GB. Y quisiera meterle otras dos. Pero ahorita no. Pero eso nada más sería vanidad mía. Porque con esas dos de 8. Funciona a la perfección. Son 16 GB. Conectadas en dual channel. Para que funcionen mejor. O sea, dividen las tareas entre las dos. Son de la marca XPG. Son DDR4. Y tienen RGB. Como se puede ver aquí. Pueden cambiarle al color que guste. Están muy padres las memorias. Muy chidas. Estas me costaron 2,049 pesos. Las dos. Era un paquete que traía las dos juntas. Vamos a sumarle. 2,049 pesos. Más. Más aparte. La pude haber dejado así. Pero yo le metí una tarjeta Wi-Fi. Que muchos me dijeron. Wey. Esa madre. Mejor meterle cable Ethernet. Yo por la posición donde la tengo. No la tengo cerca del módem. Y tendría que haber metido como unos 15 metros de cable. Y dije. Bueno. Es meter el cable. O meterla al Wi-Fi. Igual no estoy tan separado del módem. Y decidí meterle esa tarjeta Wi-Fi. Que por cierto. Me ha jalado bien. No me ha dado fallas. No se me baja el internet. Jala a la perfección. A toda madre. Y no costó cara. Es una tarjeta de reina alámbrica TP-Link. Que se conecta a PCI Express. No es de las externas que se conecta por USB. Porque esa sí no la recomiendo. Esta es interna. Y jala a la perfección. De hecho. Aquí está arribita de la tarjeta. Esa está. Una tarjetita leve. Esa me costó 188.85. Vamos a sumarle. Vean. Este es el total que me he gastado hasta ahorita. Porque yo lo usé con disipador stock. Después compré este disipador. Que es un aerocooler. Mirage. Yo lo compré porque me gustó. Por el efecto que tiene. Como un efecto espejo infinito. Y es redondo. No es cuadrado como todos los demás. Este es el Mirage 5. El Mirage 5 de Aerocool. Yo quería. Sinceramente. Yo quería meterle un enfriamiento líquido. Pero después estuve viendo. Y vi que había muchos inconvenientes con el enfriamiento líquido. Y no me ajustó el barro. Y pues le metí este. Que ha jalado bien. La neta mantiene fresca. La temperatura de la computadora. No está muy caliente. Está fresca. Y este me costó. Ahorita creo que anda más caro. Pero en aquel entonces me costó 900 pesos. Cuando recién andaba saliendo. Es que vamos a sumarle 900 pesos. Pues en sí. Eso fue toda la computadora. Ya como les dije. No voy a contar. Las dos pantallas que tengo. Que una es de mover a México. Y otra es una tele. No voy a contar. El kit de teclado. Mouse y headset. Que compré. De Exil. No voy a contar. No voy a contar el mousepad. Y tampoco voy a contar el micrófono. Ni la silla. Ni todo lo demás. Ni la cámara. Esto nada más es de la computadora. Ese fue el total. De lo que me gasté. En esto nada más. En lo que está aquí. No sé si valga todavía eso. No sé si valga menos. No sé si valga más. Pero ese fue. Es el total de esto nada más. Y pues ahí está la gente. Para que vean. Aquí todo. Hablando sinceramente. Al chile. Sí. Después de un año. Yo lo sé. Pero fue porque la estaba pagando. Yo la compré a meses sin intereses. Ya es mía. Totalmente esa computadora. Hasta que iba para este video. Después les haya gustado. Es un video de los que casi nunca hago. Nada más hablando. Bla 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 bla. Pero espero les haya gustado. Si fue así. Recuerda dejar tu pulga arriba. Y pues. Un bonito comentario. Ahora. Si convertimos esto. A dólares actualmente. Déjenme hacer la conversión. Para que se den una idea. Más o menos. De cuánto. Cuánto es. En dólares. Son. Ven. Son 814 dólares. 815 dólares. Aproximadamente. Me gasté. En armar la computadora. Como les digo. No es una compu. Muy cara. Pero. O sea. No es de gama alta. Pero ojalá muy bien. Me ha funcionado bien. Ya tengo un año con ella. No me ha dado ninguna falla. Todos me decían que la fuente se iba madera. Todos me decían que la tarjeta de video no iba a aguantar para hacer stream. Y vean al contrario. Hacemos stream. En Twitch. Me decían que la red de wifi no me iba a aguantar con esa tarjetita. No ha dado broncas. No ha dado broncas. Ahí está. Todo comprobado. Es que pues gente. Esto fue todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye. Así que ya saben. Si quieren armar una computadora. A lo mejor yo porque metí ciertos lujitos. Como la memoria RGB. Como el disipador. Y la ventilación con RGB. Pero ustedes pueden meterle. A lo mejor no tanto lujo. Y la arman. Entre con unos 10. 10. 12. 13 mil pesos. Más o menos. Arman una chida aguantable. Lo más caro es el procesador. Y la tarjeta de video. Así que pues gente. Esto fue todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye. Cualquier duda que tengan sobre la PC. Dejan en la parte de los comentarios. Y pues ahí te la resuelvo. Ya que pues ya te dije cuánto costó. Ya te di todos los componentes. De hecho. Todo lo que uso. Todo mi equipo. Está en la parte de la descripción. Por si quieres guachalo. Cha, cha, chao. Bueno gente. Pues no me queda más que decir que. Échenle ganas. Si tienen un sueño. Lo pueden lograr. Y ya te dijeron. Bien. Gracias.